Saludos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, La Esquina Neutral, le habla Damián Ferrer. Me pueden buscar en las redes como el filósofo del boxeo, a mi lado. ¿Quién está aquí? Damián, el caballero del boxeo. Piñero, el caballero del boxeo. Como todos los miércoles, venimos a analizar por lo menos la pelea, o las dos peleas más calientes del weekend. Esta vez nos toca analizar la pelea de el puertorriqueño Christopher Pitufo Díaz, que va a enfrentarse al japonés Masayuki Ito. Por el título vacante, el a 130 libras, el título vacante que dejó hace varios meses es Lomachenko, al subir a 135 para pelear con Linares. ¿Qué nos puedes contar de esta pelea, Frankie, brevemente y al final damos nuestro pronóstico? Pues mira, el japonés Masayuki Ito es bastante agresivo. Su técnica, pues, es decente, es como todo japonés, que es bravo, es fuerte, tiene una sola derrota. Si no me equivoco, fue con uno de los... Vamos a poner siempre en el boxeo local, hay un boxeador que se luce bien, y en este caso, pues Masayuki Ito perdió con Rikinaito, si no me equivoco, que es un boxeador bastante popular allá en Japón. Es la única derrota que tiene. Es un boxeador que, pues, va hacia el frente, es fuerte, le gusta el intercambio, y yo entiendo que, pues, su defensa es un... No es la gran cosa en cuestión de defensa, pero es un boxeador fuerte. Y si esto es asignación, porque o no vimos la misma pelea, o el cambio de estilo, porque la última, una de las últimas peleas que yo vi de él, te voy a buscar el nombre, con quien a él no guió en el 9, yo vi un hito como que espera el contragolpeo. Tiene buenas piernas. No es, no es, no es, para mí no es un fajador para antes. Él espera el contragolpeo. Bueno, ¿cuál es el nombre con quien yo vi que peleó? Posiblemente, la que yo vi, duró toda la distancia. Te voy a decir contra quien yo lo vi, y era la tía. La que yo vi, duró toda la distancia. Sí, viro del contragolpeo, pero lo vi, y no me acuerdo, es que el nombre está bien difícil, el rival que yo lo vi. Es más, ni me acuerdo honestamente. Pero fue una de las peleas que duró 10 asaltos. Y él estaba en esa pelea que yo vi, lo vi más agresivo. Sí, lo que tú dices, utilizaba el contragolpe, pero era un boxeador más agresivo. No es de, no es de, no es de mucho movimiento. Lo vi contra Lorenzo Villanueva. Esa fue la pelea que yo vi. No, por esa pelea, eso me suena que fue un filipino. Yo lo vi contra un mismo, contra un boxeador japonés. Contra el filipino lo vi. Y vi, vi que como que esperaba que el rival tirara, tiene buenas piernas, como que hace el brinquito de defensa para atrás y contragolpea. Por lo menos contra Villanueva. Tal vez cambió la pelea, porque Villanueva tiene récord de 33 victorias, 3 derrotas y 29 locados. Tal vez, a lo mejor por ser no guiador, podría cambiar de estilo. Lo que podría pasar con Pitufo. Exacto. El análisis que tú estás haciendo sobre Villanueva, y la que yo lo vi contra un compatriota, lo que podría decir es que él ajusta su estilo dependiendo de lo que tiene enfrente. Lo que representa al boxeador. Qué tan peligroso es. Con el compatriota, cuando yo lo vi, que es una pena que no me acuerde el nombre, pues él estaba un poco más agresivo. Sí contragolpeaba. Y sí, tiene su movimiento. Pero no crea, lo que yo vi no es que sea un movimiento grandioso. O sea, es leve. Yo entiendo que ese es el rival que está hecho, como quien dice, para Pitufo. Pitufo tiene buen boxeo. Pitufo es otro que te puede pelear con un boxeador, con un boxeo tremendo, buena técnica, y con otro boxeador se descontrola. Empieza a tirar bombazo, deja de utilizar el jab, se va al intercambio. En esta pelea, yo me imagino que ambos van a venir a estudiarse en esos primeros rounds a ver qué trae cada uno de ellos. El detalle aquí con Pitufo, yo encuentro que Pitufo, si se va controlado en su temperamento y en su técnica, en su buena técnica, puede superar a Japonés. Pero, ojo, si se va a golpe limpio, se descontrola, ahí puede perder round por round. Yo creo que le puedo hacer una pelea incómoda, y me vi los primeros asaltos. Porque lo que yo vi fue de hito, fue que esperaba que le tiraran, y él echaba el paso para atrás y tiraba uno o dos. Todo el tiempo hizo eso. La pelea que yo lo vi todo el tiempo, hasta que casó al peleador. Eso sí, lo vi en momentos dados, lapsos de la pelea, varios. Así que se bajó y también lo sabe hacer. Pero que vi mucho eso con Villanueva. Tal vez por ser el estilo de Villanueva pegador-fajador. Pero se me hace una cosa interesante. Yo, Pitufo igual, Pitufo para mí es frío y caliente. Como ya habíamos hablado hace poco, cuando estaba en 126 libras, tú y yo no le dábamos chance de quedar a campeones con los campeones que estaban en aquel tiempo. Que estaba Lomachenko, me acuerdo. Estaba todavía Valdés. Y habían, como siempre, Gary Sosso, Junior, Leo. Y para ahí, era difícil ser campeón contra un campeón. Siempre tú y yo hablamos de la oportunidad de ser campeón con lo que está pasando ahora. Igual en 130. En 130, no sé si Pitufo podría derrotar a Herbonta Davis. Para mí no. A Lomachenko cuando estaba, que de hecho, por el título es que están peleando. Y Berkshire, quien va a ser pelea incómoda y difícil para que la gane. Pero, se le dio la oportunidad. Esperaron el mejor momento. Como pasó Miguel Cotto en las 140 libras, que tenía costa azul de frente y esperaron el momento para pelear con Pinto. Esto es una buena oportunidad para Díaz. Y yo creo que hay muchas chances para coronarlo. No sé cómo tú ves la pelea si la gane por nocavo. Pues mira, yo la veo por decisión. La veo por decisión. El japonés es duro. El japonés es bastante fuerte. Pero veo un Pitufo que técnicamente, y si se mantiene disciplinado en toda la pelea, que no se descontrola, entiendo que debe ganar round por round por decisión unánime. Oye, decisión unánime no quiere decir que va a ganar fácil. Puede que los rounds, los asaltos, estén un poco cerrados y favorezcan al final a Pitufo. No va a ser una pelea fácil, pero entiendo que va a ganar por decisión unánime. Yo creo que va a ganar también y me inclino la decisión. Yo voy para allá, voy a cubrir el evento, voy a estar allá viendo la pelea. Yo creo que este es como, esto va a ser como el cuarto campeón si gana. Un puertorriqueño que yo veo que se corona en una pelea en vivo. Vamos a ver si se nos da. Sería el quinto campeón. Cuarto. Sería el quinto campeón, ¿no? Si ganamos. Ahora mismo, bueno, sí, sería el quinto campeón porque tenemos cuatro. Sí, tenemos a Machado, tenemos a Costa, tenemos a Rojas que recién se hizo campeón y a Mari. Y a Mari Rodríguez y Pitufo sería el quinto eso no pasa desde como el 2004 que teníamos como seis campeones a la vez. Sí, que yo creo que tres de ellos nada más estaban en el peso huelter. ¿Te acuerdas? Que me sintieron Quintana y Cotto. Exacto. Sí. Pero eso fue un poquito antes. Yo creo que más adelante. Eso fue más adelante. Un poquito antes, pero cuando estaban los seis que era Carita López, estaba Daniel Santos que le habían ganado al haitiano, Carita López, Daniel Santos, estaba Rocky, estaba Juanma, estaba Miguel Cotto y se me escapa uno. Daniel Santos yo creo que era Calderón. ¿Para aquel tiempo yo creo que era Calderón? Sí, Calderón, exacto. Eran seis campeones a la vez que está bueno y podemos hacerlo porque si Pitufo gana y en Agosto gana Pedraza, volvemos a los seis. Sí. Tenemos una camada tenemos una camada de seis campeones cada quince años, diez años. Diez cada diez años, más o menos. Está muy bien, eso está excelente. Bueno, para que vuelvan, síguenos en nuestro canal de YouTube, La Esquina Neutral. A Frankie lo siguen en el filósofo, en el caballero. Caballero del boxeo. A mí me siguen en el filósofo y a los dos también nos pueden ver en La Esquina Neutral en Facebook para volver a decir ambos en esta pelea concordamos en que Pitufo va a salir ganando por decisión unánime. Sí, exacto. Así es. Para mí va a ser buena pelea y esos primeros asaltos quiero ver para ver cómo sale Pitufo y para ver cómo sale Hito. Y recuerden que lo importante de la victoria de Pitufo es no dejarse dar de Hito. De Hito.